¡Muchas gracias! ¡Chiapas! ¡Que viva Chiapas! Tenemos que organizarnos, porque no es nada más de decir. Por eso se va a elegir al coordinador, coordinadora nacional de la Cuarta Transformación. Porque hay que hacer comités en todo el país de defensa de la transformación. Porque, como siempre dijo el presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y la esperanza se construye en la acción, en la acción de todas y de todos nosotros. Por eso, el 1 de diciembre de 2018, cuando él entró al gobierno, dijo ¡Se acabó el neoliberalismo! ¡Se acabó el régimen de corrupción y de privilegio! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva el pueblo digno e histórico de Chiapas!